Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre miles ya y espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en estrategia de guerra y estamos en Los Colosos y eso significa que estamos con el gran Keynes. Keynes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Luis, estamos muy bien. Sí, hemos venido a Los Colosos porque habéis tenido una guerra súper importante. Yo creo que las mejores guerras que ahora mismo puede haber en la comunidad hispana y clanes mixtos y ha sido Los Colosos contra Córdoba Piola. Cuéntanos. Pues sí, 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 sí. Salió buena guerra y ya se ha sido. Ha sido un empate que nos han ganado por un 1% de porcentaje. Pero bueno, al final lo puse por Twitter. Obviamente si se ganan estas guerras muchísimo mejor, pero simplemente el hecho de guerrearlas y de lucharlas y todo lo que supone, la emoción y la exigencia que te plantea también el otro rival, son las guerras que valen la pena. O sea, yo la he disfrutado como un enano. Para quien no conozca Córdoba Piola 2, esa es la cantera de Córdoba Piola, que es un clan argentino súper top, top, top en guerras y que lógicamente la cantera es igual de pros. Es decir, 171 victorias, ya en nivel 11, juegan a guerras, ataques híbridos, puro y duro y bueno, pues juegan a ellos. Pero decir que bien es cierto que efectivamente, no lo quiere decir Keynes porque es muy así, pero yo sí, no tengo nada que ver. Bueno, Córdoba Piola en este caso tenía cierta ventaja porque tenía un ayuntamiento 9.11, un ayuntamiento 10.5 y bueno, pues lógicamente hay ventaja cuando veis aquí tenéis... Esta es la gran ventaja, tenían la ventaja de esta base, tenía centinela al 12, no en defensa pero sin ataque. Lógicamente tienes dos ataques con centinela que no lo tienes y con tropas de ayuntamiento 11 y al igual que esta que es un ayuntamiento 9.11 que tienes un ayuntamiento al 11 pero únicamente porque vas a subir el centinela que lo tienes por aquí al 17. Con lo cual tienes dos ataques con centinela al 17 que vas a romper cualquier base TH10, ¿vale? Los colosos no, la más potente aldea es la de Keynes y es un ayuntamiento 10 puro y duro, ¿vale? Con muchas trampas de ahí en medio como veis pero puro y duro. Con lo cual, esa pequeña ventaja, con lo cual pedazo de guerra de los colosos que consiguen empatar, pierden por porcentaje pero sí consiguen empatar. Así que sin más vamos a ver tres atacazos de esta guerra, esta guerra que se decide por porcentaje, gana Córdoba Piola y ¿qué nos has elegido, Keynes? Cuéntanos. Pues os he elegido un poquito de cada. En el primer ataque vamos a ver un ataque de Capitón, un pleno de TH9 a TH9, básicamente con dragones. Tiene un pequeño detalle con un baby dragon, un par de globos para terminar y un queen wolf y muy bien tirado. Y también desde aquí un abrazo que Capitón se retira y ojalá sea temporal y le tengamos pronto otra vez con nosotros. La comunidad pierde a un gran jugador de momento, ojalá y sea temporal, efectivamente pierde a Capitón que es un crack de esto y que además nos debía o te debía un ataque con dragones y con esto paga la deuda, ¿correcto? Sí, sí, sí. La salda más que de sobra. Más que de sobra. Así que si os gustó el capítulo de Estrategia de Guerra, ataques con dragones, os va a gustar este ataque. Y este ataque es lo que no se pudo enseñar ese día, así que os lo enseñamos ahora. ¿Lo comentas? Sí, claro. Le damos el play. Venga, pues dale. Perfecto. Pues como vemos va a hacer un queen wolf con 5 sanadoras para resistir el DPS al que se va enfrentando la reina. Y vemos que empieza sobre las 7, ¿no? Parece ser que todavía no ha empezado a nacer ningún funnel. Que confía en que su reina sea buena y se mete en el compartimento ese, abre con los rompemuros. Y nada, uno de los peligros de hacer un queen wolf por donde están los almacenes es que son edificios con mucha vida y la reina siempre tarda mucho en destruirlos. Entonces eso también te puede fastidiar un poco el ataque por tiempo. Pero bueno, vemos como ya ha empezado con dos isbirritos por las 6 para hacer ese funnel que no se salga la reina de ese compartimento. Y que siga todo recto por esas secciones a las que se quiere enfrentar. Supongo que la idea va a ser terminar con esa torre de magos y tal, que se desvíe, como él le ha abierto muy bien con el salto, para tirar otra antiaérea. O incluso si le llega, para tirar la que está un poco más hacia las 3. Y empieza por la zona de los almacenes y donde está el ayuntamiento con dragones. Una rabia para darles rapidez y fuerza a los dragones que tienen esos edificios con mucha, mucha vida. Se encargan de la reina y del castillo del clan, que salen esbirritos. Y nada, vemos como la reina sigue progresando. Los dragones, muy bien escogido el sitio por donde tirarlos y muy bien distribuidos al final. Por ese recorrido que siempre hay que prever que van a hacer. Incluso se puede considerar que la reina ha hecho un pequeño funnel para la incursión de dragones. Tira el rey por la parte de las 5 para que se vaya encargando de esos edificios que siempre te pueden quedar para el final. Tira el saboso que se enfrenta al antiaéreo que va a ir ahí. Está más en la sección de los dragones. Es la reina que se acaba de cargar el otro antiaéreo. Ya está sin antiaéreos la aldea. Un par de globos para esa torre de magos. Y limpiar un poquito también. Un baby dragon que también había tirado para hacer un poquito de limpieza. Y vemos como la aldea está destrozada. Le he hecho un boquete. No está destrozada, está rota. Como le diría mi hijo. Papá, ¿ha roto la aldea? Pues sí, efectivamente, ¿ha roto la aldea? De hecho, el lava no explota, no termina de explotar. Y podía haber hecho un huevo frito ahí. Con el chiste veneno. Sí, 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 señor. O sea, varios detalles que me han llamado muchísimo la atención. Es un atacazo. Chicos, esto es crema. Hoy tenemos tres cremitas. Tres cremitas de Keynes. Y la primera era este pedazo de ataque de Capitrón. El salto es espectacular cómo tira el salto ese, ¿eh? O sea, milimétrico. Milimétrico para que abarque todo media aldea. Sí. Y efectivamente, como hace el funnel ahí con dos esbirritos para que no se salga la reina y se vaya al compartimento por la parte de fuera. O sea, que me parece que es un atacazo. Un atacazo milimétrico. Un crema, crema pura y dura. Y oye, Capitrón, no nos abandones, hombre. Deja ahí, descansa un poquito. Y vuelve a darnos más crema, más crema. Mucha más crema con esos dragones y con todo lo que tú haces. ¿Qué más? ¿Algo que añadir a este atacazo? Pues, la verdad es que no mucho más. Yo, por suerte, lo pude ver en vivo. Estuve ahí conectado durante la guerra prácticamente a full. Y, guau, me quedé flipando. Dije, ostras, Capitrón, sí señor. Esto es hacer un parón y dejarlo por la puerta grande. Sí, sí, cremita, cremita. O sea, brutal, enhorabuena Capi y muchas gracias por todos estos buenos momentos que nos has dado. Y esto es perfecto y esperemos que pronto que tengamos de vuelta. Es lo que nos gustaría. Siguiente crema, porque hoy es pura crema todo. Hoy es pura crema toda. Así que nos vamos a ir al ataque a Pachá, ¿no? A la primera aldea. Sí, a la primera aldea. Pues, ¿le damos y lo vemos? Sí, le damos al play y vemos cómo hacer un cuingol con 5 sanadoras para aguantar todo lo que es. Espera, 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 que me he ido. Estoy volviendo otra vez. Espera que no le he dado a la que tenía. Ah, vale. No le tenía que seleccionar, así que otra vez le vamos a volver a dar al play. Te dejo tiempo para que vuelvas para atrás. Sí, un momento. A ver, repetición. Vale, cuando quieras. Pues le damos al play. Perfecto. Pues, como iba diciendo, va a hacer un cuingol ayudándose a 5 sanadoras. Y le hace un pequeño funnel con un baby dragon para hacer que las reinas seguí hacia la parte, hacia ese pasillo, digamos, que hay de las 2 a las 3. ¿Por qué los 5 sanadoras? Porque es una aldea con defensas de THD full que reparten DPS, que es un gustazo. Y, bueno, vemos cómo ha cuidado, ha vigilado el tema del mortero para vivir bien con los rompemuros. Y vamos a ver cómo mete a la reina en esa sección, que se va a encargar de un gran porcentaje y muy importante para después cómo va a iniciar el ataque. Que, como vemos en la barra de tropas, va a ser un Lalún. Que, la verdad es que un flay muy, 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 muy bonito. A mí me encantó. Y nada, se ayuda ahí de una rabia para mantener las sanadoras cerca y para ayudar a que se cargue tanto el rey como la torre de magos. Creo que también se va a cargar. Y de la reina no me acuerdo muy bien quién se encargaba, si las valquirias el rey o la reina. Creo que la reina también. Hemos visto cómo empieza una incursión por la parte de la una con valquirias, un par de magos y el rey para traer el castillo, sacarlo. Que lo mate la reina y el rey se encarga de, si no se desvía mucho con, le ha dado un toquecillo ahí al antiaéreo. Inicia el flay por la sección de las cuatro. Vemos cómo la reina se va a encargar de una infierno, los globos están ya sobre la otra. Y nada, el sabueso que va a ir tanqueando como siempre a los globitos. La reina le da la habilidad, se carga del otro infierno. Los globos siguen progresando, el lava todavía no ha explotado. Lo va a explotar ahora, que le va a venir de lujo para limpiar un poquito, me parece. Y nada, le sobran un montón de globos que se pasan ya sobre la antiaérea y la ballesta. La reina sigue con vida, ha tirado unos esbirritos para la limpieza de los edificios que se han dejado por detrás los globos. Y nada, queda un mortero y la limpieza, una arquerita en la cabaña de las nueve, que si no siempre se te olvida y te puede fastidiar un ataque, sobre todo con globos, que son muy lentillos. Y ya está, vamos a ver como entre los esbirros, la cantidad de globos impresionante que le han quedado para ser un ataque a un diez y medio. Y la reina se van a limpiar todo lo que viene siendo la aldea. Un ataque precioso, los ataques con Fly, con la Lune, a mí siempre me han gustado, me costó muchísimo, muchísimo controlarlos. Y bueno, todavía estoy perfeccionándolo porque la verdad es que quedan muy, muy, muy bonitos. Sin duda es espectacular, donde esté un ataque con globos, yo creo que es lógicamente de lo más complicado que hay ahora mismo de dominar. Pero sin duda de que el resultado es el más espectacular. Oye, atacazo, a mí me encanta también, bueno, el Fly es brutal, o sea, cómo van directamente a por la primera inferno. Los globos es brutal con esa velocidad, pero el Quingles es... El Quingles es tremendo, ¿eh? Sí. Tremendo, cómo va entrando por esa sección, además súper largo, y cómo al final limpia todo el compartimento para que los rompemuros rompan luego en la una de la tarde, ahí, para que entre el rey. Es brutal el Quingles y brutal el Fly de este ataque. Sí, completamente. Guau, 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 guau. Bueno, pues si pensáis que esto no lo puede mejorar nadie, porque si ya hemos visto un 9 contra 9 de dragones, brutal, un Lalum brutal con un Quingles a un TH, pues, de 10 y medio. Y nos hemos quedado, pues, el tercer ataque que... Nos hemos quedado el tercero, porque es crema, crema, merengue, de todo, buñuelos, ahí hay de todo, ahí hay de todo. Y algo que no habíamos visto nunca, ¿verdad, Cainés? Hasta ahora yo no lo había visto, vamos. Había visto una composición de tropas muy, muy parecida, pero no utilizadas de la forma que lo utiliza este jugador. El jugador es Yeudi Rodríguez. Le hace un 100% a Carlos Magno, a la aldea número 9, y lo hace con Baby Dragons. Pero Baby Dragons no tirados, no aprovechando de su rabia. ¿Lo vemos? Sí. Pues venga, le damos al play. Perfecto. Y nos comentas, porque es brutal. Ahí vemos que es un Ayuntamiento 10, pero bueno, que todavía es un... Sí, es un 9,5 puro, 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 si me parecen. Yo creo que ni siquiera, pues, los muros adicionales. Y bueno, vamos a ver cómo va a iniciar un Quingles por las 6, con 4 sanadoras. Lleva Reina 40, lleva Reina 30, y tira ahí un maguito para hacer el funnel. La reina se encarga del reconector del exil oscuro, que siempre los edificios que quedan en las esquinas siempre es para complicar el perfect, por tiempo sobre todo. Y nada, vamos a ver cómo otra vez este jugador, igual que Capitrón, se encuentra con los almacenes, con edificios con mucha vida en su Quingwall. Pero bueno, se va a encargar del rey perfectamente, sin ningún problema, a la vez que va a ir sacando poco a poco el castillo. Porque los castillos que llevan 3 Valkyrias y Baby Draon, que se está viendo mucho en defensa, te obligan a utilizar la habilidad de la reina, sí o sí. Y nada, pues una solución para eso es sacarlo de poco a poco. Vemos cómo tiran los montapuercos para que se encarguen de esa torre de magos, a la vez que la distraen para abrirla ahí con rompemuros. Y los montapuercos van a quitar una bomba gigante, también bastante importante, van a seguir sacando el castillo, de ahí salen unos hundecillos y tal, que se meten sobre todo porque al ser muy rápidos y meter otro tipo de tropas, no llegan todas juntas y a veces dificultan un poco el tema del Quingwall. Son rápidos y hace mucho daño. Sí. A una reina la revientan rápido. Y tira ahí, como vemos, el rey por las 7, le da la rabia para que pase rápido el muro y se encargue de ese antiaéreo. La reina, si lo tenemos en cuenta, ha gastado ya 3 hechizos, 2 rabias y un salto, y ahí mete la manada o la bandada de minidragones. Va a ser brutal. Horda de minidragones, fijaros que ninguno está arrabiado porque están juntos, y es lo que decíamos, nunca habíamos visto baby dragons juntos. Exacto. Mete ahí un sabueso para ese antiaéreo que pudiese dar problemas a los baby dragons. La reina, otra vez, se ha hecho media aldea con la reina tranquilamente, unos maguitos y unos esbirros por la sección de las 3 para hacer la limpieza. Y los baby dragons que se van comiendo como termitas con aras, que, vamos, se van comiendo toda la aldea. Vamos, yo cuando lo vi, también lo vi en directo, y estábamos todos diciendo, madre mía, qué atacazo tú. Es de esos ataques que cuando empiezas a verlo y ves que tira todos los baby dragons juntos, dices, pero y este tío, ¿qué hace? Esto es fail, esto es fail. Cuando los ves todos juntos dices, a este tío se le ha escapado el dedo, se le ha escapado el móvil o lo que sea, y después dices, no, no, fíjate, todo tiene su lógica. Sí, tú, su lógica, vamos. Increíble como devoran los baby dragons, ahí todas se van ahí poco a poco, y ahí está, 100% a esta pedazo de aldea. Increíble, Yehudi Rodríguez, la que acabas de liar, majete, buenísimo, buenísimo, buenísimo el ataque. Crema, crema, merengue y todo junto para acabar el resumen de esta guerra que lamentablemente se pierde por porcentaje, pero que es brutal el trabajo que habéis hecho. Sí, muchas gracias, al final, también nosotros nos lo pasamos bien con este tipo de guerras, aunque las perdamos y obviamente nos duele nuestro orgullo un poco, ¿no? De, joder, no hemos podido seguir con la racha, que llevábamos buena racha, pero bueno, al final yo prefiero este tipo de guerras a tener una racha de, yo qué sé, de 50 guerras o de las guerras que sean, y que sean todas prácticamente de farming, ¿sabes? Racha de 15 que la rompe Córdoba Piola, 3 líneas rojas solo en el registro de guerra de los colosos, no paséis de las 15, hay más o menos, hay 20 en el anterior a lo mejor y otras 15 antes también, pero bueno, 3 líneas rojas, fijaros, 207 victorias, 65 derrotas, no está nada mal. Keynes, muchísimas gracias, tío. Nada a ti, Luis, joder. Y seguimos viendo atacazos, seguimos disfrutando de Keynes, de los colosos, muchísimas gracias a los colosos una vez más por permitirnos grabar, en este caso una derrota, en otras veces muchísimas, muchísimas victorias y nada más, nos vemos en el próximo. Sí, claro, perfecto. Pues nada, pues a vosotros, pues muchísimas gracias, sé que os ha gustado, porque es que esto os tiene que gustar sí o sí, creo que además estamos mostrando ataques novedosos, ataques nuevos, ataques que no hemos visto, ya nos estamos alejando un poquito de las Valkirias y Montapuercos, que sí, estamos viéndolos, pero sobre todo como iniciación. Seguirme en redes sociales, darle a like, pulgarcitos arriba, que nos encanta, comentarios, qué es lo que queréis ver, que es muy importante para nosotros para seguir con Estrategias de War, y nos vemos en la próxima. Así que, sin más, me despido. Adiós, adiositos. Adiós, adiositos.